En la terminal de Omnibus de Retiro, el Ministerio de Educación realizó un homenaje al escritor Ernesto Sábato, que contó con la presencia del ministro Alberto Cilioni y el candidato a jefe de gobierno porteño Daniel Filmus. Esta es una estación de lectura que se llama Ernesto Sábato, pero también últimamente le hemos impreso ahí un tono de lugar para que vengan a estudiar los chicos de las villas aledañas, que a veces en casa no tienen mucho espacio, y lo hemos convertido también en un espacio para clases de recuperación, clases de apoyo. Entonces, esta circunstancia, junto con el centenario del nacimiento de don Ernesto hace unos días, junto con la circunstancia de que esta estación de lectura se llama Ernesto Sábato, que nos viene acompañando Ernesto y ahora su compañera de los últimos años, Elvira, desde hace mucho, aquí en el 2003 estuvo Ernesto Sábato. Nosotros mañana lanzamos, seguramente con algunos jugadores y el técnico Batista, una colección de cuentos para la Copa América, y ahí incluimos, creo que el único cuento futbolero que tiene Ernesto Sábato, que es Fobal del Grande, así que son todas cuestiones para celebrar, y yo decía, no solo celebrar que Ernesto es un amigo del Ministerio de Educación, que eso sería menor, es un amigo de la educación, es un amigo de la justicia, es una persona que ha construido, siempre digo, la democracia moderna en la Argentina, que ha sido uno de los escritores más importantes, que ha participado en hitos extraordinarios en torno a los derechos humanos, así que como la educación es uno de los derechos humanos más humanos, ahí también tenemos una relación y hemos querido venir a festejarlo con el senador Films, con todos los compañeros. Me siento muy contenta porque yo recuerdo la alegría que tuvo aquella tarde de venir a inaugurar una biblioteca con su nombre en la estación de Retiro, a las mismas puertas del barrio de la Villa 31. Él se dio cuenta en ese momento que a esta biblioteca no irían tanto la gente que iba de viaje en Omnius, porque es difícil ir a leer por un ratito, pero dijo, esto está muy bueno para los chicos. Él de joven iba a la biblioteca de Rojas, no es que tenía una biblioteca en su casa, y entonces creía mucho en las bibliotecas. Yo creo que él ha dado de sí todo lo que ha podido dar, incluso a veces contradictoriamente, luchando contra, dejando de ser físico, luchando para escribir. Es lindo que le estén haciendo estos homenajes.